¿A qué has venido? Tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¿O me escuchas? ¿O me escuchas? Lo siento. Yo no pierdo el tiempo hablando con gente indeseable como tú. Adiós. Dile a tu hijo que se aleje de mi Nicolás. ¿Qué dices? Tu hija y mi Nicolás son enamorados. Y a mí no me da la gana que tu hija esté con mi hijo porque es cizañera igual que su madre. Mi hija sería incapaz de estar con tu hijo. Ella sabe la clase de gente que es. ¿A qué? ¿No crees? Por supuesto que no. Mi barbie no quiere nada con tu hijo. Tu barbie se muere por mi hijo. Hasta el punto que lo venga a tu sábado no sé cómo. Mi hija no es como una de esas huachafitas con las que sale tu hijo. Es más, en este mismo instante la llamo para que te diga que no quiere nada con Nicolás. A ver, pues, llámala. Que lo niegue, pues, que lo niegue. ¿Barbie? ¿Lu? Ven un ratito. Te vas a tener que tragar todas tus palabras. Hola. ¿Su me llamaste? Sí, hijita. Esta señora ha venido a decir que tú y Nicolás son enamorados. Por favor. Dile que tú no quieres tener nada con ese chico. ¿Qué? Hija, dile de una vez. El que cayó, Torga. Hija, ¿qué pasa? Lo siento, Sue. Pero tarde o temprano te ibas a enterar. Sí, Nicolás y yo sí somos enamorados. Barbie. ¿Ahora me crees? Tu hija sedujo a mi hijo no sé cómo. Yo no seduje a su hijo, señora. Fue él el que me buscó y me trajo serenata. Y sí, Nicolás siempre me gustó. Por eso somos enamorados. Y me parece injusto que porque ustedes dos estén peleadas, nosotros no podamos ser felices. Pobrecito mi hijo. No sabe con la clase de niña que se está metiendo. Ya trataste de destruir nuestro matrimonio una vez. Pero no voy a permitir que nos sigas haciendo daño. ¿Entendiste? Luciana, ¿cómo pudiste? Lo siento, Susu. Pero estoy enamorada de Nicolás y ni tú ni nadie va a impedir que estemos juntos. Nicolás es un mujeriego y no quiero que seas parte de su harem. Nicolás solo tiene ojos para mí. Me lo ha demostrado. ¿Y todas las huachafitas con las que sale? Eso fue antes. Además, a Nicolás nunca le gustaron esas chicas. Te lo voy a decir una sola vez. No quiero que estés con Nicolás y se acabó. Susu, te olvidas que soy mayor de edad. No puedes prohibirme que esté con quien yo quiera. ¿Me estás diciendo que prefieres a ese chico que a mí? ¡No! No prefiero a nadie. Tú eres mi mamá y Nicolás es mi enamorado. Y punto, se acabó. No voy a discutir más esto contigo. Nicolás y yo vamos a seguir juntos así ustedes dos armen la Tercera Guerra Mundial. ¿A qué has venido? A conversar como a personas civilizadas. A ver, pues, di lo que tienes que decir. Oh, por Dios. Ya vengo, me olvidé una cosa en el carro. ¿Tú te quedas? Nico, nuestras mamás no están acá para pelear. Quieren conversar nada más. ¿De verdad? Así es. Ya que ustedes son enamoraditos, no me queda otra opción que tratar de llevar la fiesta en paz. Estoy de acuerdo. Con tal de que no trates de dañar a mi familia. Y con tal que tu hijo nos salga con guachafitas. Yo prometo mantenerme al margen de la relación. Miren, Luciana y yo estamos enamorados y no vamos a hacernos daño. Más te vale. Ay, vamos. Ya déjense de tonterías y vuelvan a ser amigas. Niñita, hay cosas en la vida que no se pueden perdonar. Pero como soy una persona muy equilibrada, voy a tratar de llevar las cosas en paz. Igual yo. Si me permiten agregar algo... Beso, 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 beso. Beso, beso. Beso, beso.